Desde ahora es posible explotar el gas de esquisto en Algelia. El texto de la ley ha sido publicado el último fin de semana en el boletín oficial. Especialmente la ley autoriza el uso de la técnica de fracturación hidráulica, muy criticada a causa de sus impactos sobre el medio ambiente. Las reservas de gas de esquisto de Algelia alcanzarían 16.000 billones de metros cúbicos, según estimación, un nivel comparable a el de Estados Unidos. El gas de esquisto algelino podría reemplazar el gas natural, que se agotaría alrededor de 2030. Aunque las primeras perforaciones han sido realizadas en 2011 por la empresa algelina Zonatrac, a fin de exploración, la producción no empezará desde pronto. Además, Algelia aún no maneja totalmente la técnica de fracturación hidráulica. Por consiguiente, necesita el apoyo de las empresas líderes del sector. Total, en IOBP, negocian actualmente con el gobierno la explotación de algunos yacimientos. El mayor y último obstáculo es la falta de agua, porque se necesitan millones de metros cúbicos de agua para fracturar la roca y liberar el gas del subsuelo algelino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!